Saca la catamba, samba, baila mi catanga Saca la catamba, samba, baila mi catanga Conmigo no quieres, con Pepe tampoco Ya me tienes loco, baila samba Saca la catamba, samba, baila mi catanga Saca la catamba, samba, baila mi catanga La chica me dijo que yo no sabía Y yo le decía, baila samba Saca la catamba, samba, baila mi catanga Saca la catamba, samba, baila mi catanga La nena me llora, pa' que yo le diga El baile de ahora, baila samba Saca la catamba, samba, baila mi catanga 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 La catanga me arrebata, a mí me vuelve loco La catanga me arrebata, a mí me vuelve loco La catanga me arrebata, a mí me vuelve loco La catanga me arrebata, a mí me vuelve loco ¡Saca la catanga, samba, baila mi catanga, samba, baila mi catanga Saca la 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 catanga, samba, baila mi catanga ¡Suscríbete al canal!